Pablo Nerunda escribió una obra dramática, digamos una pieza de teatro, del año, bueno hace tres años atrás, dos años y medio atrás. Esta obra se llamaba Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta. Pero antes de cantarles algo sobre Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, otro gran hombre, otro gran poeta latinoamericano, poeta de la guitarra, poeta del verso, Atahualpa Yupanqui, hizo esta canción, se llama Basta Ya. ¡Gracias por ver el video! Ya viene la madrugada, los gallos están cantando, compadre están anunciando, que se acerca la jornada a ver. Al vaivén de mi carreta, nació esta lamentación, compadre ponga atención, que ya empieza mi cuarteta así. Trabajo para el inglés y pa'l norteamericano. Trabajo para el inglés y pa'l norteamericano, sudando por un dinero que en la mano no se ve. ¡Basta ya! 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 ¡Basta ya!